¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? El servidor, Mauricio Benoís. Bienvenidos, bienvenidos a este live que denominamos Mentalidad de Abundancia. Vamos a hablar de cómo es una mente abundante. Así que el día de hoy va a estar chingoncísimo este tema. Además, traemos una mega invitada que en un ratito más se va a conectar, que se llama Tuti Forlan. Es una maravilla de persona, una psicóloga especialista en temas de emociones, pero aparte una súper, súper humana. Una persona que la conocí hace unos años y me encantó conocerla, ella y su esposo. Así que la vamos a tener por acá hablando de Mentalidad de Abundancia. Así que en lo que se van conectando ustedes, díganme, ¿de dónde se me están hablando, raza? Buenas noches, Fernando. PHGD14. Ponte un nombre, bien. PHGD14. ¿Qué tal, hermano? Iván López, Aymar. Saludos, saludos a todos. Vayan conectándose porque esto se va a poner súper bueno. De Perú, me dicen por ahí. Yo soy filososa, yo sí. Bueno, en fin, ahí ya se están poniendo las pilas. Desde Estados Unidos, desde Argentina. Bien, perfecto. Saludos a Tuti. Ahora ya la vamos a tener en unos minutos por acá a Tuti. Y se va a poner chingón. Bueno, hablemos un poquito de Mentalidad de Abundancia como para dar el intro en lo que va a entrar Tuti. Resistencia, Chaco, de mi tierra. Bueno, no es mi tierra, pero donde nací, sí. Vamos a hablar un poquito de Mentalidad de Abundancia. ¿Qué será la Mentalidad de Abundancia? Yo me quedé pensando el tema hoy cuando planteamos con Tuti. Dije, bueno, ¿qué es una Mentalidad de Abundancia? Y creo que una Mentalidad de Abundancia es una persona que encuentra en todo una gran oportunidad. Una persona que ante una crisis encuentra una oportunidad. Ante un negocio encuentra una oportunidad. Ante una quiebra encuentra una oportunidad. Ante el amor encuentra una oportunidad. Creo que una persona en Mentalidad de Abundancia encuentra oportunidades en todos lados. Son de esas personas que se caen al barro, al lodo y dicen, ay, no importa, al fin y al cabo el lodo me sirve para exfoliar la piel. Y se dice, o sea, le encuentra a todo el lado positivo. No estoy hablando de un positivismo tóxico. Hay una diferencia muy grande, y presten atención a lo que les voy a decir, hay una diferencia muy grande entre un idiota y un optimista. Acuérdense mucho de esto. Siempre hay una diferencia muy grande entre un idiota y un optimista. El idiota es aquella persona que todo puede salir bien. El optimista, que yo considero que el mente abundante es una persona optimista, se pone el cinturón de seguridad porque sabe que puede chocar en el auto. Entonces, de repente, tenemos exceso de positivismo tóxico. Tenemos exceso de positivismo. Tenemos exceso de idiotez. Y de repente creemos que todo va a salir perfecto. Entonces, yo hablo con clientes de repente, van a mis cursos y les digo, bueno, pero ¿qué pasaría si no funciona? No, Mauricio. Elimino, elimino ese pensamiento. No seas mamón. No se va a eliminar ese pensamiento. O sea, ¿cómo no vas a saber qué pasaría si no funciona? Hace un par de días hablaba con un amigo y me decía, no, es que esto va a salir bien y lo voy a romper y voy a hacerlo así. Y le digo, ¿y qué pasa si no funciona? No, Mauricio. Me dice, no, no, no estoy pensando en eso. Es que tienes que pensar qué pasa si no funciona. Eso no te transforma en negativo. Eso te transforma en una persona con mente abundante. La gente con mente abundante entiende que puede ocurrir algo malo. Nada, todo puede malir sal o nada puede malir sal. O sea, pueden haber errores, pueden haber problemas. Una persona en un estado de idiotis es una persona que no se da cuenta y cree que puede en ese positivismo tóxico de creer que todo va a ser perfecto y todo va a estar muy bien. No necesariamente todo va a ser perfecto y todo va a estar muy bien. Pero una persona con mentalidad de abundancia encuentra la oportunidad en ese problema que existió. Por ejemplo, el año pasado me tocó hacer un par de inversiones en las cuales perdí dinero. Y lo primero que hice ante la pérdida del capital fue, bueno, ¿qué aprendí de todo esto? O sea, sencillamente, ¿qué aprendí? Recuerdo que el año pasado fuimos de viaje con mi esposa y ella guardó un fajo de efectivo que tenía y lo colocó en una mochila. Entonces, cuando llegamos a nuestra casa, o sea, estoy hablando que ya volamos, ya regresamos a casa, veníamos de otra ciudad. Me dice, oye, ¿tú agarraste el dinero? Y le digo, no, yo no toqué el dinero. Y me dice, pues es que el dinero no está. Entonces se desespere y empieza a buscar el dinero, empieza a buscar el dinero. Y me dice, no está el dinero, nos robaron el dinero. Y le digo, a ver, búscalo tranquilo, vamos a sacar todo, vamos a sacar toda la mochila y vamos a ver. Entonces sacamos toda la mochila y nada. Reviso mi mochila y nada. Reviso todo lo que llevamos y no apareció el dinero. Entonces se enoja y se frustra. Y dice, no, es que me robaron. Yo vi que una señora, la que limpiaba, entró al hotel y estaba ahí. Cuando yo entré, estaba en el baño. O sea, y empezó ella a recrear todo el acontecimiento. Entonces le digo, bueno, podemos hablar al hotel y a ver qué pasa. El hotel a lo mejor tiene cámaras de seguridad y lo puede resolver. Y me dice, pues es que no, es que no se arreglan así las cosas. Y estaba bien enojada ella con la señora. Entonces mi esposa se enojó conmigo porque yo no me enojé. Es que nada te enoja a ti, no te importa. Y le digo, no, no, es que no me importe. Es que simplemente si tiene una solución, lo soluciono. Y si no tiene una solución, pues no lo soluciono. Una vez un tío me dijo una frase tan sencilla, pero tan chingona que fue. Mira, si el problema tiene solución, entonces no es un problema. Y si no tiene solución, entonces tampoco tienes un problema. Entonces para mí los problemas no existen como tal. Y yo creo que una persona en mentalidad de abundancia entiende que no existen los problemas. Lo que existen son situaciones de vida que tienes que resolver. Situaciones que de repente pueden ser bonitas y situaciones que de repente pueden ser feas, como esa que me robaron capital, me robaron dinero de mi mochila. Definitivamente no es algo de lo cual yo estaba feliz. Ay, qué chingón, me robaron dinero. No, no estaba feliz, pero tampoco estaba enojado, ni tampoco estaba triste, ni tampoco estaba frustrado. Este, entonces no necesariamente tuve que frustrarme por eso. Y creo yo que una persona en mentalidad de abundancia es una persona que sabe resolver cualquier situación. No desde un positivismo tóxico, pero sí desde una mentalidad optimista. Acuérdate muy bien, la diferencia entre un idiota y un optimista es que el idiota piensa que todo va a ser perfecto y el optimista sabe que puede haber errores y está listo para solucionarlo. En unos segundos más vamos a tener aquí a Tuti Forlán. Se va a poner súper padre, vamos a hacerle varias preguntas, vamos a hablar de mentalidad de abundancia. En más, ustedes pueden ir colocando acá, me pueden ir colocando acá todas las preguntas que quieran y vamos a ir resolviéndose a hablar de mentalidad de abundancia. Dice aquí Fernando, me robaron mi moto cero kilómetros y aún no la pagué. Y bueno, o sea, ¿qué le vas a hacer? Ya está, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Tienes dos opciones. ¿Sufrir o aceptar? Y no te queda otra más que aceptar, porque el sufrimiento te va a llevar a la miseria de vida. El sufrimiento te va a llevar a la miseria. O sea, el sufrimiento te va a llevar a enterrarte en una... Porque a mí siempre me ocurren las cosas a mí. No te ocurren siempre las cosas a ti. Fue una contingencia. La vida ocurre. La vida solo sucede. Las cosas suceden. No te suceden. Hay una diferencia muy grande entre que la vida te sucede a ti o la vida sucede. La vida solo sucede. Y a veces te toca. A veces roban. En la vida roban y a veces toca que te roben a ti. En la vida mienten y a veces toca que te mienten a ti. Pero no te mienten a ti. O sea, es la vida. No podemos caer en este drama de telenovela. Lo que pasa es que muchos de ustedes han mirado mucha telenovela de chiquitos. Y eso les ha dejado un clavo de sufrimiento. Yo miraba mucho Marimar. No sé si se acuerdan ustedes Marimar, en mi época. Digo, ya era grande Thalía, ¿no? Pero bueno, en ese momento Marimar. Y me acuerdo que para mí el sufrimiento del amor tenía que ver con el llanto y la desesperanza. Y la desesperación. Porque yo veía a Marimar agarrada del árbol. Y llorando y sufriendo por amor. Y eso era lo que yo entendía del amor. Entonces cuando yo empecé a tener mis primeras noviecitas. Por ahí de los 14, 15, 16 años. Pues me empecé a enfrentar a tratar de entender que el amor era eso. Y cuando me empecé a pelear. Me discutía con mis novias. Pues entonces yo sufría. Entonces yo ahí estaba como estúpido agarrado del árbol llorando. Porque así era lo que yo veía. Entonces yo creo que una persona en mentalidad de abundancia es capaz de crear sus propios paradigmas. Y no deja que otros le creen sus paradigmas. Una persona en mentalidad de abundancia crea su propio sistema de creencias. Una persona en mentalidad de abundancia crea sus propios paradigmas. Marca sus propias reglas. Como un tatuaje que tengo por aquí que dice, no sé si alcanzan a leer, pero dice, cambia el cauce del río. Para mí una persona con mentalidad de abundancia es capaz de cambiar el cauce del río. Es capaz de decidir cómo quiere vivir. Cómo quiere sufrir. Cómo quiero reír. Cómo quiero alegrarme. Cómo quiero ganar dinero. Cómo quiero tener templanza. Cómo quiero que sea mi familia. Y yo siempre digo que tenemos que imaginar cosas increíbles porque al fin y al cabo la imaginación es gratuita. Nadie te cobra por imaginarte. Y lo maravilloso que tiene la mente es que aquello que se imagina corres el riesgo. Corres el riesgo de que se cumpla. Si no te lo imaginas, no corres el riesgo de que se cumpla. Anímate a crear tu mentalidad de abundancia. Anímate a crear la mejor experiencia para ti en tu familia. Cómo pudiera ser tu familia en la mejor experiencia. Anímate a crear cómo pudiera ser tu vida, tu salud. Anímate a crear cómo pudiera ser tu relación con tus hijos. Anímate a crear cómo pudieran ser tus finanzas. Anímate a crear en tu mente. Una persona con mente abundante no tiene miedo a crear. El problema es que muchos de ustedes han dejado de llorar. Perdón, han dejado de creer. Han dejado de creer porque en algún momento te han engañado. Entonces de repente querías, empezaste un negocio, quebraste y ahora te cuesta soñar. Porque como ya quebraste, te quedó un trauma del negocio que quebraste. Entonces ya no te atreves a soñar. De repente prestaste dinero y no te lo devolvieron. Entonces ya ahora no te atreves a soñar con tener más dinero porque tienes miedo, porque te quedó un trauma, porque no te devolvieron el dinero. Te engañó una pareja, entonces ahora no te atreves a soñar con una gran pareja porque crees que todos te van a engañar. El problema es que, con todo respeto y con todo cariño y con todo, con mucho, mucho respeto les digo, no se atreven a soñar por mariquitas. No se atreven a soñar porque tienen miedo a que los vuelvan a engañar, a que les vuelvan a mentir, a que les vuelvan a robar. No, entonces ya no me voy a comprar otra moto porque me van a volver a robar. No mames, no puedes pensar de esa manera. Creo que la mayoría de las personas han dejado de soñar. Y cuando tú dejas de soñar, dejas de vivir. Una mente abundante nunca deja de soñar. Una mente abundante se levanta, imagínate que se cae, el niño no, se llena de tierra o se raspa, se limpia y continúa. Una persona abundante se cae, se tropieza, se cae, se ensucia, se limpia, se levanta y sigue. Una persona con mentalidad de pobreza mira para atrás y se pone a pelear con la piedra. Una vez iba caminando yo con una clienta y en México salíamos de un curso y me venía diciendo, Mau, es que yo vengo tomando muchos cursos de mentalidad y nombre mi mente, mi mente es perfecta. Y yo, 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 ah, perfecto. Y de repente en eso que íbamos caminando se tropieza la señora con una piedra. Literal, se tropieza con una piedra. No se cayó al piso, solamente se trastabilló y en ese trastabillo que hace la señora mira para atrás y dice, pinche piedra de mierda. Y yo digo, épale, no que muchos cursos, señora, no que muchos cursos. No sea naca, no te han servido ni mierda los cursos. O sea, una persona con mentalidad de pobreza mira para atrás y se pone a pelear. Se pone a pelear con el gobierno, se pone a pelear con la familia, se pone a pelear con el que le debe, con el que le robó la moto, se pone a pelear con la piedra, se pone a pelear con cualquier cosa. Una persona con mentalidad de pobreza se pone a pelear. Una persona con mentalidad de abundancia se limpia y avanza. Una persona con mentalidad de abundancia solamente continúa caminando. Mira para atrás solamente para aprender aquello de qué aprendizaje tiene, de ese golpe que se dio y nada más continúa. Si tú estás mirando para atrás, ojo, 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 ojo. Porque quizás tu mentalidad de abundancia no está funcionando de manera correcta. Así que una cosa es saber y otra cosa es aplicar. Y tú podrás tener muchos conocimientos teóricos, pero la pregunta que tienes que hacerte es, ¿realmente aplico lo que sé o solamente lo sé? Dice por ahí que la verdadera sabiduría es aplicar cada uno de los aprendizajes que tienes en tu mente. Si no eres una persona aplicativa, no tienes una mente abundante. Entonces te acabo de dar varios parámetros que tienen que ver con la mente abundante y ahora vamos a invitar a la gran Tuti Forlán para que compartamos aprendizajes y experiencias. Vamos a invitarla. La mentalidad de abundancia. A ver. Qué buen directo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias a ustedes por estar aquí. Hola. ¡Tutti! ¿Cómo estás? Bien. Feliz de tenerte por acá. Bienvenida. Gracias. Igualmente. Un abrazote para ti, para toda tu comunidad. Gracias por recibirme en este espacio. Muy contenta aquí escuchándote con todas tus anécdotas. Me gusta. Por favor, un placer, Tuti. Hace mucho no nos vemos físicamente. Mucho. Ya como tres o cuatro años, yo creo, antes de la pandemia. Pero bueno, probablemente te tengamos en un evento por ahí con nosotros el año que viene. Ya después le contamos. Así será. Y lo terminamos de amarrar por ahí. Oye, Tuti, mentalidad de abundancia. Qué tema, ¿no? Qué tema. Lindo. Qué tema tan interesante. Pero aquí hacía la gente una pregunta. Decía, oye, ¿qué es mentalidad de abundancia? Yo ya expliqué un poquito todo lo que simboliza para mí la mentalidad de abundancia. ¿Qué es para Tuti? Para mí es reconocer que lo que en este momento de mi vida, no me refiero a este momento, a mis 43 años, no, me refiero a este instante de mi vida, es suficiente. Ok. Para mí eso es mentalidad de abundancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, probablemente me llegó diciendo, ¿cómo que es suficiente? ¿Suficiente? No es suficiente para comprarme un yate. No es suficiente para que yo salga de viaje. Pues tal vez no para eso, que es lo que generalmente queremos, deseamos, pero es suficiente para lo que en este instante me toca vivir. ¿Sabes? Tú decías, por ejemplo, decir una persona, si tiene un tropiezo, si tiene un obstáculo, si tiene algún reto enfrente. Reconocer que en ese instante tal vez no tienes lo que tú crees que deberías tener, pero tienes lo suficiente, justo lo que tú decías, para seguir adelante. Lo tienes. Tienes inteligencia, tienes ganas, tienes ideas, tienes a lo mejor personas que te apoyan. Es decir, date cuenta que si todo el tiempo estamos nosotros reconociendo que en este instante tengo lo suficiente, lo dejo en puntos suspensivos para lo que tú quieras, es que vas a seguir adelante. Lo que tú decías me encantó. No te quedas estancado. No te quedas esperando a que llegue ese momento para que, esperando a que sea lo suficiente para tener el suficiente dinero para emprender, tener el suficiente amor para casarte, no sé, estoy diciendo, tal vez. El amor igual se va construyendo, eso es para otro tema. Pero eso para mí es mentalidad de abundancia. Reconocer que en este instante tengo lo suficiente. De mí depende si lo aprovecho o si me quedo enfocada en todo lo que no tengo. Fíjate, yo tengo una regla que yo le llamo el uno por diez. Tómate un minuto para pensar en diez cosas que sí tengas. En diez cosas que sí tengas. Porque la gente dice, no es que no tengo, no tengo, como tú dices, no tengo un yate, no tengo una casa más grande, no tengo trabajo, no tengo, no tengo, no tengo. Bueno, tómate un minuto, uno por diez. Acuérdense de esto, uno por diez. Tómate un minuto para escribir solamente diez cosas que sí tengas. Y te vas a dar cuenta que tienes un montón. Hay una frase que yo tengo, tengo muchos tatuajes, ¿no? Pero bueno. Ya vi, ya vi. Aquí tengo una que dice. Eso es un libro de lectura. Ándale, o sea, yo cuando me siento atorado me leo. Súper. No me leo, me hago, me hago, me hago. Claro, claro. Esta frase dice, soy un agradecido constante, pero un inconforme permanente. La frase la divido en dos partes. Soy el agradecido a lo que tú dices tú, que ve. Oye, soy capaz de mirar lo que sí tengo y decir, gracias a Dios, lo tengo. La casa que quiero. Bueno, la casa que tengo, puede ser la que no quiero, pero es la que tengo. El autito, la bicicleta, el viaje, la esposa, un cerebro, dos manitas. Bueno, pero le agrego la frase, soy un inconforme permanente porque es la búsqueda de algo más. No es inconformismo negativo, sino es inconformismo positivo decir, oye, me merezco algo mejor. Me merezco un mejor trabajo, me merezco una mejor familia, o llevarme mejor con mi esposa, o me merezco relacionarme mejor con mis hijos. Entonces, de ahí viene el merecimiento. ¿Cómo ves tú este tema del merecimiento? Mira, yo creo que tiene su truquito o su trampa, no sé cómo decirlo. Porque yo creo que todos, por ser lo que somos, seres, seres más allá de este cuerpo, lo merecemos todo. A ver, sin embargo, nos enseñaron a creer que merecemos sí, solo sí, pon tú las condiciones. Mereces que te volteen, a ver, sí, solo sí, tienes el cuerpo de esta forma. Mereces dinero, sí, solo sí, trabajas, o inviertes, o haces trampa, o, me explico, mereces sí, solo sí, mereces un premio si sacas buenas notas. Como que nos condicionaron en esto, ¿no? Y así vamos creciendo, creyendo que tenemos que, que solo si yo tengo, por ejemplo, te había que mencionar la de la casa, solo si yo tengo una mega casa, quiere decir que yo soy valiosa. Como que esto del merecimiento va muy ligado al valor, pero ese merecimiento que entendimos mal, no sé si me explico. Y entonces, si yo no tengo una casa de cinco niveles, con elevador incluido, entonces quiere decir que yo no valgo tanto. Por lo tanto, yo creo, desde ahí, desde no tengo esa casa y no valgo tanto, tal vez yo necesito creer que merezco más, pero es porque estoy buscando más valor en mí. ¿Sí me siguen la idea? Sí. O sea, no es desde el, quiero experimentar esta vida y qué bonito tener esta casa que tengo, qué sería tener una casa más grande, tengo yo la capacidad de hacerlo y disfrutarme eso sin yo dudar de mi valor, o creo que merezco más porque ahorita yo no me siento valiosa. Ok. Creo que ahí está, ese es donde yo encuentro la trampa en esto del merecimiento. Como que el hablar de merecer a veces nos hace poner los pies sobre el poco valor que hoy creo que tengo. Cuando me comparo, cuando me estoy comparando, ¿no? Es que tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, está muy interesante, o sea, es que me estoy comparando. Entonces, de hecho, estamos viviendo una de las épocas donde hay más soledad en las personas y donde hay más problemas de ansiedad, o sea, es la era más fuerte en temas de ansiedad. Y mucho se lo vuelcan, me gusta mucho leer un poco, bueno, me gusta mucho leer sobre filosofía, y hay varios filósofos contemporáneos que lo están volcando mucho al uso de las redes sociales. El hecho de que yo estoy viendo en las redes sociales un mundo de perfección, y este mundo de perfección que yo veo, porque la gente no tiene arrugas, porque la gente tiene sonrisas grandes, porque la gente está delgada, porque las mujeres tienen cuerpo hermoso y los hombres están aquí mamados, porque todos tienen un Ferrari o un Lamborghini para sacarse una foto, porque todos se van a Dubái. Entonces, es muy peligroso y creo que por ahí agarro un poquito lo que estabas diciendo. O sea, estamos viviendo una era muy complicada porque nos queremos comparar. Y ahora, o sea, digo, aparte del consejo de no comparar, desde la psicología, ¿cómo podemos enfrentar eso? Reconociendo tal vez, sí, reconociendo que es absurdo el compararnos, porque no estamos viendo el total de la foto, no estamos viendo la foto completa. Cuando reconocemos que somos limitados como seres humanos, y no estoy insultando a nadie, estoy solo diciendo una verdad. Es decir, yo no puedo percibir a todo Mauricio ahorita, por ejemplo. Te estoy viendo y estoy viendo tus ojos, tu nariz, la parte de adelante tuya y de los hombros para arriba. El resto de Mauricio no tengo idea cómo está, ni tú cómo estoy yo. Y todos los que hoy están aquí ni siquiera saben cómo nos vemos. Esto que se ve atrás es real, no es real, es una foto, ¿qué es? Pero nos imaginamos y le creemos a eso que nos estamos imaginando. Entonces, yo, está la vida de una persona. Hace poquito vi una ilustración que me pareció genial. Aparece un montón de circulitos de colores, de todos los colores que se imaginen. Y dicen, esta es la vida de una persona. Y había un circulito amarillo. Decía, esto es lo que tú ves de la persona, el circulito amarillo. Y dice, a la par, dice, esto es lo que tú crees de esa persona. Y todos los círculos amarillos, ¿sabes? Entonces, así es como funciona. Yo veo a Mauricio y me hago una idea de Mauricio, que es una persona exitosísima, que está feliz todo el día, que todos los negocios le salen. Y yo veo solo eso de Mauricio. Y entonces yo digo, ala, pero a mí, que cómo me cuesta, yo que tengo que desvelarme. Yo no estoy viendo todas las desveladas de Mauricio. Yo no estoy viendo todas las preocupaciones, los ajustes económicos que has tenido que hacer. Yo no he visto todas tus pérdidas. Yo no he visto, no sé, las discusiones que tú has tenido, a lo mejor, con tu equipo. No sé a cuántos has tenido que darle las gracias por colaborar contigo. Yo no sé. Cuando yo reconozco que mi percepción de los demás es solo una cosa tan pequeñita y que yo estoy rellenando con mi imaginación el resto, entonces me doy cuenta que es absurdo compararme. Porque de igual manera, a ver, con esto de los cuerpos bonitos, según ciertos parámetros que ha impuesto la sociedad, ¿no? Qué bonito, sí, tener un cuerpo así que se te marguen. Por ejemplo, en las mujeres y que las curvas y que las medidas y lo que quieras. Buenísimo. Ahora, ¿estoy yo dispuesta a hacer las dietas que se hacen esas personas? ¿Estoy dispuesta yo a hacer la cantidad de ejercicio que hacen esas personas? ¿Estoy dispuesta a levantarme temprano? O sea, paso, ¿sabes? Entonces yo me quedo con mis lonjitas. O sea, reconozco que no veo toda la foto. Cuando me recuerdo a mí misma constantemente eso, me doy cuenta que es absurdo compararme porque solo no conozco el resto de la historia. Y con lo que decías de, bueno, un poquito de todo, ¿no? Lo que estamos esperando generalmente de yo merezco cosas, yo merezco viajar, yo merezco una casa más grande, yo merezco más abundancia económica, porque la abundancia la hemos como encerrado solo en la economía y para mí va muchísimo más allá. No nos damos cuenta que lo que merecemos es ser felices. O sea, es estar plenos, es estar en paz, es disfrutar de la vida, es sentirte libre, es poner la cabeza en la almohada y estar en paz, tranquilo. Eso lo merecemos. Pero lo que generalmente perseguimos es todo eso de afuera que parece que da esa felicidad, pero no la da. Pero es que ahí es donde entra el ego, ¿no? El ego, nuestro propio ego, que nos hace compararnos, nos espejean los demás y nos ayuda. O sea, cuando no tenemos un buen control de nuestro ego, nos ayuda a ver en el otro lo que yo no tengo. Somos, y esto te aleja mucho de una mentalidad de abundancia, porque para mí una mentalidad de abundancia no es nada más el tema del dinero. De hecho, como decía hoy, es un tema general de muchas condiciones de comportamiento que vamos generando. Pero una persona que realmente observe en el otro y dice, ah, es que yo no tengo la nariz que tiene el otro, es que yo no tengo el auto que tiene el otro, es que yo no tengo la vida que tiene el otro, desde ahí mismo yo estoy mirándome de manera negativa. Entonces, tenemos que trabajar mucho en este tema del control de nuestro propio ego, porque nuestro propio ego, yo siempre digo que el ego es maravilloso si lo sabemos gestionar, porque nos permite vernos. De repente, claro, que yo puedo mirarme en ti y a través de esa mirada que tengo en ti, pues puedo descubrirme yo y puedo darme cuenta que hay cosas de mí que quiero mejorar en la mirada que hago a ti, tu Tiforlán. Sin embargo, si yo no tengo ese control del ego, en vez de mirarme en un aprendizaje, me miro en una crítica y cambia mucho. Cuando nos miramos en una crítica, nos destruimos. Y las personas que se van destruyendo todos los días, se van dividiendo y se van deprimiendo, bajando sus energías, se van sintiendo más débiles corporalmente, se van devastando. Y la única manera de construirlos, creo que tiene mucho que ver con el tema de aprender a mirarme en el otro, pero no para destruirme, sino para construirme. ¿Cómo me puedo construir a través de la mirada del otro? Creo que esa es una bonita mirada de mentalidad de abundancia. Oye, Tuti, tú tienes muchísimos seguidores, has muchos eventos, seminarios. ¿Dónde crees tú que cae la problemática grande de la abundancia y la felicidad? Tú dijiste ahora la abundancia para mí tiene más que ver con la felicidad que con los monetarios. Sin sacar los monetarios, creo que siempre termina siendo un papel clave, porque si lo sacamos del juego también es un error. Hay que dejarlo en la ecuación. Pero, ¿en dónde crees que radica el problema de la felicidad aparte de este tema de las comparativas? Mira, yo creo que en muchos lugares, pero creo que la hemos confundido mucho, la hemos confundido con el placer. Ok. Y creo que no está mal el placer. A ver, está genial y está rico y se siente bien y súper. El asunto es que nos volvemos como adictos al placer creyendo que eso es felicidad. Desde lo que yo he experimentado, mi experiencia y lo que yo comparto, por supuesto, no pretendo tener la verdad, pero eso me hace sentido a mí y a mí me da paz. Y por eso, pues, lo comparto de esta forma. Y yo veo la felicidad menos escandalosa, menos llamativa, a veces un poquito más, es un poquito más discreta. Yo le digo que se parece un poquito más a la paz interior. Y hace poquito me gustó mucho porque también vi una exposición que hacía un médico, no sé si era neurólogo, inmunólogo, bueno, de estos médicos ólogos. Y él explicaba justamente esto de cómo el placer despierta o hace que tú fabriques y que hagas que circule en tu cuerpo cierta calidad de hormona, que es la dopamina, y que la felicidad, por el contrario, es la serotonina, son diferentes. Y lo que más me gustó, para hacérselos chiquitito y resumirlo, es que él decía, con la dopamina, tú recibes el shot de dopamina, ¿no? El carro nuevo, el viaje, el premio, ¿no? O sea, tu cita, lo que sea. Y tienes ese shot de dopamina y la dopamina dice, esto se siente bien, quiero más, ¿sí? Y la serotonina, que es la que se tira a la felicidad, es cuando tú dices, esto se siente bien, no necesito más. Porque estás en paz con eso. Cuando llega tu hija y te pone esos ojitos, que ya la vi, que es una dorada divina, y te derrite, tú dices, no necesito nada más. Eso es felicidad, ¿sabes? Y creemos que la felicidad está ligadísima a los logros, a los títulos, no tiene nada de malo, lo que tú decías, al dinero, no tiene nada de malo, está bien, solo diferenciemos que eso no es felicidad, que eso son herramientas, que son formas, en que tu vida se va manifestando, escenarios en donde tienes que aprender cosas, velo así. Pero felicidad es un poquito más discreto, felicidad es que se siente y dices, es que no necesito nada más. E incluso, he escuchado a personajes muy grandes dentro de la psicología, que es mi campo, digamos, y me encanta además, que aseguran también que incluso en momentos de tristeza, tú puedes sentir esa paz interior y que dicen, es que a pesar de estar triste, estoy feliz. Entonces, te das cuenta que la felicidad no es opuesta a la tristeza, perdón, no es opuesta a la felicidad, sino que la felicidad te está acompañando todo el tiempo, solo tienes que voltear a verla, porque está en lo simple, porque te está acompañando, porque ahí está para que la notes, pero no es escandalosa, es como muy respetuosa. Y entonces, cuando tú dices, no, yo voy a ser feliz hasta que compre mi carro, la felicidad dice, bueno, doy un pasito para atrás y espera su turno, hasta que compres el carro, pero ahí está esperando por ti en ese instante. Sí, pero es un shot nada más, es un shot de placer momentáneo, justo a eso lo hablaba hace unos días con mi equipo y le decía, pues, ¿cuánto tiempo te dura? O sea, el placer de comprarte la ropa en Shane, en Zara, en donde tú quieras, o sea, en Gucci, o sea, ¿cuánto te dura el placer? Te dura unos minutos, un ratito, o sea, y te la pusiste y ya, y se acabó. Y de hecho, les ponía el ejemplo y decía, y si te la pones y tu novio no te dijo que te quedaba hermoso, pues ya, al contrario, ahora te duele, o sea. Ahora te hace infeliz. Ahora te hace infeliz, o sea, entonces, lo que pasa es que, bueno, nos han enseñado, pues hablo por mí y creo que un poquito por la cultura, nos han enseñado que la felicidad está en el obtener, ¿no? Cuando me gradúe, cuando termine, cuando hago un gol, cuando, 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 cuando. Y es complicado y más lo que vivimos en el mundo de los negocios es complicado entender eso porque estamos en la búsqueda incesante de, bueno, no me incluyo, pero la mayoría de los empresarios están en la búsqueda incesante del más, más y crecer más y crecer más y crecer más y creo que el crecimiento no tiene por qué estar ligado para nada con la depresión y con la ansiedad y con la obesidad porque al fin y al cabo una persona que está en crecimiento de proyectos y no está viviendo en felicidad va a terminar con mucho alcohol o con muchas drogas o con mucha obesidad o alejado de su familia. A mí me dijo una vez un cliente, Tuti, yo era coach de esta persona, directivo de una empresa enorme, 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 enorme. Me dice, Mau, mi hijo la semana pasada me dijo que se iba a casar y te juro, Mau, que yo no sabía que tenía novia. O sea, a ese nivel, yo no sabía que tenía novia, o sea, estoy seguro que me lo ha dicho muchas veces pero nunca lo he escuchado y me dijo, me voy a casar, papá. Y yo dije, puta, me dice el señor, pues soy uno de los mejores directivos y está en la revista Forbes entre los 20 mejores directivos de todo México, pero no sabía que su hijo se iba a casar. Entonces, creo que cuando perdemos conexión con el ser, conexión con lo que somos y principalmente somos nuestra familia, quieras o no, creo que perdemos todo. Entonces, creo que la magia está en buscar este equilibrio. Tú hablabas ahorita un poquito de la felicidad y se me vinieron a la mente dos estudios que leí, que investigué, bueno, que encontré hace un tiempo que hablaban de la felicidad y a ver qué opinas tú. Uno hablaba de que la felicidad radicaba en las relaciones que vamos formando a lo largo de nuestra vida. Por un estudio que hizo Harvard, bastante interesante. Y otro estudio, y otro estudio hablaba de que la felicidad radicaba en el éxito progresivo de esos pequeños objetivos que nos íbamos poniendo. En esa satisfacción de decir, al fin y al cabo, de grandes, decir, pues es que me siento orgulloso porque, o sea, compré mi casa, porque le di a mis hijos la universidad porque, y eso te hace morir, digamos, en un estado de tranquilidad. ¿Qué opinas de estos estudios que uno se contrasta un poquito con el que obtuve? Tal vez sí y tal vez no. A ver, conozco el estudio y sí hay muchos parámetros. En general, siempre coinciden y caen en esto de las relaciones. Y fíjate que para agregar un poquito más a esto, que me parece a mí fascinante, porque entonces a lo mejor alguien dice, ay, pero si yo vivo solo, entonces, ¿qué tipo de relaciones tengo? No, yo de mi trabajo a mi casa y a lo mejor qué pocas relaciones tengo. Tiene más que ver con cómo tú te, a ver, no es más como la relación de si hablo cinco horas por teléfono con mi mejor amiga, si me saco todos los días un pedacito, un momentito para ir a tomar un café con mil personas. No, tiene que ver cómo tú te ves en relación también con los demás. hubo, para agregar a los estudios, hubo un estudio que se hizo de personas que remitieron espontáneamente cáncer. Una doctora se puso a investigarlos porque dijo, ¿por qué siempre se investigan a todos los que tienen cáncer? Que obvio, obvio, sean los que están en contra de, pero dijo, ¿por qué no alguien se ha puesto en serio a investigar a todos los que han remitido mágicamente del cáncer? Milagrosamente. Y se pone a investigarlos y dentro de todas estas cosas que encontró en las personas que tenían en común estaba justamente las relaciones sociales, el apoyo que sentían, el sentirse acompañados. Dice, lo interesante es que muchos sí tenían a su familia y que la pareja y que los hijos y eso por supuesto, pero habían personas solas que se sentían acompañados por el gato, que se sentían acompañados por las plantitas, que se sentían acompañados por Dios. O sea, más allá de esa interacción de uno a uno, es como tú te sientes y tú vas en la calle y saludas a la señora que jamás la has visto y jamás la vas a volver a ver, pero tú te estás relacionando. Esa ya es una relación, o sea, es tu actitud de relación con el mundo y con el mundo no solamente son las personas. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con que eso nos da esa sensación bonita en el corazón de felicidad. Lo ponemos en el otro extremo, es cuánta gente que está lleno de personas a su alrededor se siente solo o sola. Exacto. O sea, me encantó el ejemplo que das porque no está hablando de un acompañamiento como tal físico de alguien en particular, sino el cómo me siento con respecto a lo que está ocurriendo. A lo mejor me siento acompañado por mis vecinos, o sea, y me siento muy bien con ellos y me siento acompañado con ellos y no me estoy tomando un café todos los días con ellos, ni estoy jugando al dominó ni a las cartas, pero me siento acompañado de ellos, me siento bien. pues está increíble porque cuántas veces con lo personal a mí me ha pasado que tengo mucha gente a mi alrededor pero en lo personal me siento solo el sentimiento de soledad y como dicen algunas personas que están muy enfocadas al tema espiritual, dicen, si tú no tienes la capacidad de quedarte contigo mismo una semana sin un teléfono, sin una pantalla y quizás hasta sin un libro, si no tienes la capacidad de estar contigo, pues entonces no tendrás la capacidad de estar con alguien más. El aprender a estar solos es un reto muy grande. ¿Has pasado tú por eso? ¿Por ese proceso de aprender a estar sola? A mí me encanta estar sola. Procuro mis momentos de soledad, incluso los pido. No soy la que más digamos, no los obtengo que te digo un día, una vez al día no, no tengo mi momento de soledad. Pero a veces si lo pido así, ¿sabes qué? Voy a salir sola, necesito estar sola, necesito estar con la tuti, necesito estar conmigo, a veces es esto, lo voy a hacer solo, este viaje lo voy a hacer sola, me quiero ir a tomar un café sola, como que procuro esos momentitos, aprendí cuando me fui a vivir sola, literal, aprendí a estar conmigo y a estar en paz conmigo y creo que eso ha sido un, ha sido un, creo que todos deberíamos hacer ese ejercicio, de ver que no pasa nada, de ir desligando ese concepto de pobrecita si está sola en un café tomando, la plantaron, ¿no? No, creo que es un ejercicio que es muy valioso para todos darnos cuenta que estar solos no es ninguna desventaja, que al contrario, es una gran, es una gran fortaleza, pero claro que a todos nos agarra de vez en cuando aquí en Guatemala se le dice estar chipe, no sé si se entiende, pero estar como con ganitas de que alguien esté contigo, como, como llorando, chipe, chipe, ¿no? Algo así, sí, es verdad, es verdad, pues eso, yo creo que, mira, creo que como seres humanos tenemos que reconocer que esa perfección de estar siempre bien conmigo en soledad, yo no la he logrado, tengo mis momentos, como les decía, y pido mis momentos y me disfruto y hay otros momentos en que, ay no, ahorita no, no, no quiero estar conmigo, o sea, por favor, hago algo, me voy a tocar con alguien. agarras el teléfono, un libro, lo que sea, porque no quieres estar solo, sola. Exacto, exacto, y es parte creo yo de este camino de ser humano que todos estamos aprendiendo a lidiar con eso, con nosotros, a conocernos, a amarnos así como somos, incluso en nuestros momentitos de crisis, ¿no? ¿Alguna vez hiciste un retiro de silencio? No, no he hecho, me gustaría, la verdad es que me gustaría, y no sé si, ¿y cómo te fue? Obligado, sí, obligado, me llevaron obligado, trabajaba en una escuela católica, era maestro y nos obligaron, o sea, literal fue de que tienen que ir al retiro de silencio, y yo dije, ¿cómo? Yo tenía 25, 26 años, un retiro de silencio, y eran tres días, y no podías hablar con nadie, y en mi vida, imagínate a los 25 años, hoy quizás, he leído, me gusta la espiritualidad, medito, he cambiado mi contexto, mis aprendizajes, pero a los 25 años, era todo fiesta, era todo descontrol, yo estaba esperando que llegue el fin de semana, va a estar con amigos, irme de borrachera, así eran mis 25 años, tres días en silencio, pero sabes que ahí, ahí descubrí que había algo más, o sea, ahí descubrí que había algo más, no nos decían nada, no se hizo nada durante los tres días, más que estar sentados, ibas a comer a las horas de la comida, y estabas todo el día en un cuarto, blanco, con todo blanco, no veías más que blanco, 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 de repente podías salir a caminar a la naturaleza, pero ahí descubrí que había algo más, o sea, ahí me di cuenta, fue un lindo choque para mí a los 25 años que tenía una mentalidad de lujuria, de decir, oye, hay algo más, y eso creo que me llevó a empezar a leer, empezar a investigar qué más había, porque dije, hay algo más ahí, no sé qué es, pero hay algo más aquí adentro que puedo descubrir, quizás la conexión con Dios, no sé, no supe qué encontré, pero bueno, más bien encontré como una oportunidad de conocimiento, hasta ahí llegó una puerta, ah, encontré una puerta, mira dónde estoy ahora, qué genial, qué genial, no, me encanta, y solo para concluir, porque me había hecho lo de las relaciones y lo de esos pequeños logros, creo que está más ligado lo de los logros, está más ligado con esa sensación y lo que tú decías, esa satisfacción contigo mismo más que el logro en sí, o sea, la satisfacción de, wow, lo que trabajé y lo que conseguí, pero por como observar tu esfuerzo, tu dedicación, la pasión con que lo hiciste, no sé, los pasos que tuviste que seguir, la paciencia que tuviste que desarrollar, como si nos enfocamos en eso que yo desarrollé mientras conseguía esto, creo que es esa más la sensación que te da, esa satisfacción, no sé si sería felicidad, al fin y al cabo, puede ser que sí, porque es como satisfacción contigo mismo, pero nosotros otra vez lo cambiamos, otra vez nos quedamos en, si conseguí, el carro, entonces el carro, el de plano es el carro que me da felicidad, si conseguí la ropa, si conseguí el título, si conseguí la cuenta monetaria y como que ahí nos quedamos trabados, como que vemos hacia afuera, bueno, todos nosotros tenemos la capacidad de ver hacia afuera y ahí está el gran reto que tenemos los seres humanos, creo yo, como todo lo vemos hacia afuera, tú hablabas un poquito de cómo nos reflejamos en los demás, claro, porque yo al que miro es a ti, yo cuando estoy viendo hacia afuera no me miro a mí, te veo a ti, y por eso otra vez el llamado, hay un cuento muy bonito, no sé si es hindú o chino, no estoy segura, donde dice que cuando estaban creando al hombre decían, tenemos este gran tesoro que es el ser humano, ¿dónde lo ponemos? ¿lo esconderemos? ¿se lo ponemos a simple vista o algo así? Y alguien inspiró a lo divino, a decir, no, ponlo adentro de él, de sí mismo, ahí nunca se le va a ocurrir buscar, ¿no? Ok. Y es verdad, nuestro mayor tesoro está adentro de nosotros, no hacia afuera. Creo que era Platón que decía, ¿no? Creo que Platón decía, es muy fácil conquistar al enemigo, lo más complicado es conquistarte a ti mismo. Sí. O sea, y tiene mucho sentido, o sea, ganarle a otra empresa, ganar, o sea, conquistar otra cosa, no es tan complicado, conquistarte a ti, dominar a ti, dominar tus pensamientos. Y ahí es donde dicen, de hecho, ojos vemos, corazones no sabemos. Podemos ver a una persona cómo está por fuera, pero no sabemos cómo está viviendo su mundo interior adentro. Y yo es una pregunta que siempre me hago. Yo vivo, vivo en un fraccionamiento, en una privada colonia, no sé cómo se le dice, cerradita, ¿no? O sea, donde hay casas bastante grandes y me gusta caminar por ahí y decir, ¿qué estará pasando dentro de estos seres humanos? O sea, realmente estarán disfrutando lo que entendemos como felicidad y decir, ay, mira el patio que tengo y de repente veo casas con patios de kilométricos, ¿no? Con miradas al dique y con el atardecer, pero nunca los veo sentado afuera disfrutando de eso. Y digo, ¿estarán disfrutando o no estarán disfrutando de esto? O sea, porque hay un dicho que dicen cuando te vas a comprar, por ejemplo, una lancha o un yate, dice que hay dos momentos maravillosos cuando te compras un yate, que es el primero cuando te lo compras y el segundo cuando lo vendes. Y lo mismo pasa si tú te pones a analizar con las casas de playa y todo ese tipo de cosas porque soy feliz, lo compré, pero luego no lo consumo, luego no lo uso, luego no lo aprovecho. Y estás agobiado con los pagos, con el mantenimiento, ¿sí? Está cabrón. Hay una filosofía que tampoco estoy tan de acuerdo, pero está interesante la de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Y él dice, pues, libres de equipaje, ¿no? Entonces él dice, ¿para qué quiero dos carros y con uno chiquito tengo? ¿Para qué quiero una casa tan grande si no necesito tener gente que me ayude a limpiar? O sea, él maneja una filosofía de libre de equipaje y yo la contrarresto porque a mí personalmente no me gusta porque creo que podemos vivir en abundancia financiera cuando tenemos tranquilidad emocional y podemos vivir el presente disfrutando de, como siempre digo, yo prefiero, le digo a la gente, pues, ¿qué prefieres meditar en un yate o prefieres meditar bajo un árbol? Tú decides. O sea, al fin y al cabo el ejercicio es el mismo, pero te cambia un poquito el contexto, ¿no? Y ese contexto quieres o no te puede aportar o no puede aportar un poco más. Aquí es donde yo digo que tenemos que vivir libres de equipaje pero no tanto económico o no tanto material, sino un libre de equipaje emocional, no estar cargando responsabilidades. Puedo tener muchas cosas y no las cargo como tal, yo puedo tener, o sea, tú puedes tener 10 hijos, 20 hijos y no necesitas cargarlos emocionalmente, pero los puedes tener y los puedes ayudar. Puedes tener una empresa con 50 mil empleados y no necesitas cargarlos. Yo creo que todo radica en la carga emocional, ¿cómo concentro la carga emocional sobre eso que tengo? Si cada cosa que yo agrego a mi vida, sea un carro, una casa, un viaje, una pareja, un hijo, termina siendo una carga o lo termino representando como una carga, termino totalmente agobiado. Los niveles de ansiedad de Tuti son altísimos. Yo creo justamente que es eso, que el ligero de equipaje posiblemente él también lo refleje en la forma material de vivir y si es de una manera modesta y eso a él lo tiene en paz, bien por él, o sea, maravilloso y creo que lo que sucede otra vez es que no hemos aprendido tal vez del todo los seres humanos a a tener las cosas en lugar de que las cosas nos tengan a nosotros, ¿sabes? Eso yo creo que es la diferencia, o sea, vas a tener un carrazo buenísimo, pero que el carro no te tenga a ti porque después estás no lo toques, no le das, o sea, y maltratas a tus hijos porque botaron la bebida en el carro, o sea, ¿qué es más importante? El momento que estás compartiendo con ellos o el carro, entonces es donde el carro pasa a tenerte a ti, ¿sabes? Pongo un ejemplo del carro, pero eso pasa lo que tú decías de este gran empresario, el título, el puesto que ostenta, le comió la vida, ¿sabes? O la gente que compra la sala, compra sala nueva en su casa, pero no deja que los hijos se sienten en la sala, que no se sienten, sí, 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 o la tapan a la sala, no, nadie lo use porque se va, no, pero ¿para qué la compraste entonces? Claro, o no, no deja que se suban al auto con comida, o sea, un montón de limitantes que terminan poniendo como principal, como algo más importante eso material que la relación, no sé, exacto, y eso tiene que ver con mentalidad de abundancia, regresando, bueno, hilando el tema siempre, por aquí había apuntado algunas ideas y una de las que puse fue es reconocer, mentalidad de abundancia es reconocer que lo que no tienes no te hace menos, ok, para mí eso es también mentalidad de abundancia, algo que no tengo no me hace menos, o sea, no tengo por qué sentirme avergonzado de menos, menos valioso, menos importante, menos capaz, ¿no? Nomás no tengo eso, nomás el señor o la señora tiene algo que yo no tengo pero nomás hace menos, sí, totalmente, y esto por ejemplo para los vendedores es un gran hack, pues, ay Maule, quiero vender una casa a una persona que es mucho más rica que yo, o sea, y no me animo, pues es que lo estás viendo como si fuera que él es más inteligente que tú, no, él tuvo condiciones, situaciones de vida que hicieron que gane más dinero pero no quiere decir que sea más que tú como ser humano, entonces cuando tú rompes esa barrera te puedes sentar con la persona que sea y le puedes vender una casa sin tener miedo pero la gente generalmente le da miedo ir a venderle a alguien que tenga mayor poder adquisitivo que él mismo como vendedor y ese tema está súper interesante. Me encanta. Claro, 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 porque la mentalidad de abundancia mira qué lindo ese giro que le acabas de dar no solamente no te hace ver a nadie hacia arriba sino no te hace ver a nadie hacia abajo porque si tú reconoces si tienes esa mentalidad de abundancia reconoces que todos tenemos esa misma capacidad ese mismo el verdadero merecimiento por así decirlo, ¿no? Sí, que todos que todos estamos en las mismas aquí haciendo lo mejor que podemos No sé si te pasa a ti en los eventos pero a mí me preguntan oye y o sea de repente creen que no sé que yo vivo como un extraterrestre o sea le digo soy una persona igual o sea las condiciones me llevaron a bendito Dios tener 4 millones de seguidores 5 millones de seguidores pero eso no me hace más inteligente quizás me hace un buen comunicador o sea quizás me hace un buen estratega de marketing quizás me hace una persona influyente pero de ahí a ser más inteligente no o sea quizás tengo una habilidad que tú no la has explotado todavía pero cuando tú la explotes probablemente puedes tener 20 millones de seguidores pero de repente de repente la gente tiene una mirada una mirada hacia arriba y cuando suben de repente tienen una mirada hacia abajo no no es más que eso simplemente alguien que tiene más dinero hizo algo en negocios mejor que tú y alguien que se lleva mejor con sus hijos hizo algo con sus hijos mejor que tú nada más pero tú lo puedes hacer no es que tú no lo puedas hacer es aprender a creer en nosotros mismos aprender a creer exactamente ¿qué otro punto anotaste? ya me quiero ver tu libreta ahí que anotaste los puntos es un papel es un papel es una gran libreta realmente bueno un poquito tal vez también el el recordarnos que la abundancia pero ya lo dijimos realmente no tiene que ver con lo que tienes no puede ser porque además fíjate que pasa algo que es muy interesante eso es algo también que lo había apuntado para compartírselos en psicología se describe algo que ya se ha estudiado mucho que se llama adaptación hedónica el hedonismo tiene que ver con esta búsqueda del placer y todo el rollo y la adaptación hedónica para quien no había escuchado esto es un mecanismo que todos tenemos de adaptación a eso a todo realmente seguramente les ha pasado que un día no sé entran con una caja a su casa y la dejan en la entrada y dicen mañana la saco y sigues tu día y al día siguiente dicen tengo que sacar esa caja mañana y pasa una semana y tú la caja ahí está la caja como no la he sacado y te vas acostumbrando y pasa un mes y puede pasar un año y la caja y te acostumbras nuestra mente está diseñada para acostumbrarse y adaptarse a las cosas entonces porque el carro que el día uno me dio tanta alegría me sentía orgullosa me sentía la cosa más increíble del mundo con ese olor a nuevo que sentía que todo el mundo me volteaba a ver y que mi euforia estaba hasta el tope día dos también a la semana ay el tráfico no al mes ay tengo que echar gasolina pasa que está tan caro porque ya me adapté porque eso que me dio alegría placer en un momento ya me adapté a él tengo que seguir funcionando y el problema también con esto de la adaptación hedónica es que también sucede por el otro lado también me voy adaptando a las cosas que que no son que no me dan placer viste que a mí también me gusta mucho estudiar y conocer estudios y cosas por el estilo y se hizo un estudio de cómo las personas evaluaban su propia felicidad después de ganar la lotería a un año de haber ganado la lotería y las personas que habían sufrido un accidente y habían quedado sin poder caminar ¿sabes? o sea si yo te digo que preferís vivir obvio decir ganar la lotería al año aproximadamente hacen ese estudio y les preguntan cómo está su nivel de felicidad y estaban igual o sea quien ganó la lotería no era mucho más feliz y quien perdió la movilidad tampoco era mucho más triste o sea nos adaptamos te pasa algo perdiste a alguien claro que lo vas a te va a doler y vas a llorar y la vas a pasar mal y al tiempo te vas a reponer y vas a seguir adelante te dieron el puestazo buenísimo alegre pero luego regresas a tu normalidad a seguir funcionando entonces con esto de la adaptación hedónica lo que dicen es invertimos tanto en esos picos de placer en esos piquitos de tal cosa y ahora tal otra y ahora el logro y no invertimos en aprender a estar en paz con nosotros en aprender a sentirnos bien en nuestra soledad a sentirnos satisfechos con nuestra vida a disfrutar a disfrutar porque podemos llevar a la adaptación hedónica me encanta el concepto y lo podemos llevar también al tema de las relaciones de repente lo que valoraba un beso de mi pareja ya no lo valoro o sea porque el primer beso el segundo el tercero el cuarto lo valoré tanto y hasta me fui con mariposas en la panza y porque hoy después de 10 años de pareja no es un beso más hay un hay un video de un actor argentino creo que es de una telenovela pero me encanta que dice que le cuenta que su esposa se despide de él le da un beso y se va y le ocurre un paro cardíaco una se ve algo y la esposa se muere cuando se va entonces le preguntan a él qué buscaría qué deseo pediría si dice él no pediría que la revivieran porque eso sería demasiado pedir pero solamente pediría que me den la oportunidad de darle ese último beso pero ahora sí disfrutarlo creo que no es cierto creo que es actuado pero me encantó como lo pero es que es real nos despedimos de la pareja y bye y bye y pues sí o sea por qué no lo disfruto yo creo que esta adaptación hedónica la podemos ver en la pensaje y decir oye por qué no por qué no volver a disfrutar esto que tengo tenemos un montón de cosas claro y parte de de las maneras en que podemos nosotros contrarrestar por así decir esto de la adaptación hedónica es siendo más conscientes en nuestra vida conscientes de las bendiciones que tenemos otra vez hablando de mentalidad de abundancia por eso digo yo es reconocer que lo que hoy tengo en este momento es suficiente pero estoy viéndolo o estoy solo viendo todo lo que no tengo en mi mente ahí está la diferencia cuando entró ya sé que tal vez estamos cansados de hablar de pandemia pero cuando empezó lo de la pandemia como a la semana que escuchabas y morían y morían y morían y morían y todos aterrados te juro que llegué a despertar un día a mis hijas y dije madres las puedo despertar o sea les puedo dar un besito para despertarlas están en su camita protegidas sanas y entonces decidí cada día que las despertara decir mi amor que alegre que amaneciste que lindo que amaneciste hoy también celebrar que mis hijas que mi esposo que yo amanecimos porque hay cientos de miles sino millones de personas que cada día ya no la cuentan y nosotros sí podemos y eso tan sencillo no lo vemos y verlo es sentirnos dichosos y esa dicha es parte de la mentalidad de abundancia porque te hace salir al encuentro como tú decías de las oportunidades de darle vuelta a las situaciones de ver las cosas de otra manera ¿no? a Mario Alonso Puig este doctor que me encanta de este tipo que cuando habla te cautiva ¿no? él decía que vivir en la gratitud y explicaba él algunos conceptos de la gratitud donde decía si vivir en gratitud te generas neurotransmisores placer entonces una entrevistadora le dice oye pero si es tan fácil como dar las gracias porque la gente no lo hace y la respuesta de él fue maravillosa dice la gente no lo hace porque estamos acostumbrados a que lo fácil nos sirve creemos que para cambiar necesitamos hacer cosas muy difíciles y hay cosas que pueden ser relativamente sencillas como dar agradecimientos todos los días y puedes cambiar tu propia salud él hablaba de la salud porque es doctor total entonces dije yo pues es cierto o sea de repente no valoramos estos pequeños detalles de decir oye nada más tengo que levantarme y decir gracias nada más tengo que ir a acostarme y decir gracias mira tengo mis manitos que me funcionan mis piecitos que me funcionan sí quizás estoy quedando calvo quizás tengo una muela con caries quizás tengo la panza un poco grande quizás tengo estrías quizás no tengo el trabajo que quiero sí quizás sí pero sí tengo todo esto y este aprender a disfrutar nos permite empezar a crecer la abundancia radica en esta mentalidad que tenemos de crecimiento de expansión de estar bien de sentirnos completos y para mí la ecuación es muy sencilla tú te sientes bien y elevas muchísimo tus probabilidades de que en los proyectos financieros en los negocios que es tema que yo hablo mucho pues te vaya bien porque fluyes más si eres un vendedor y te sientes bien y llegan tres clientes que te dicen que no no te vas a frustrar pero si tú te sientes mal y llegan tres clientes y te dicen que no te vas a ir a querer acostar abajo un árbol y no quieres salir a vender más entonces el sentirte bien y sentirte pleno te empodera para hasta recibir más todavía más quejas más enojos más frustraciones de tus clientes y poder aceptarlas y agarrarlas y decir pues vale con todo claro pero todo radica ahí todo radica ahí oye Tuti pues qué chingona la plática me encanta ay me encantó me encantó podríamos seguir horas pero muy bonita la gente ahí está encantada escuchando nada pues muchas gracias por ser parte de esto ya se fue la favorita te vamos a hablar a invitar porque me encanta y después podemos saber en qué más colaboramos perfecto tenemos comunidades muy alineadas tú estás muy metida en el tema de la psicología en el tema de las emociones yo más en el tema de proyectos más en el tema de resultados pero nunca saco de la ecuación el sentirte bien el estar tranquilo no puedes hacerlo el estar cerca de tu familia el tener este equilibrio lo que yo les llamo el equilibrio de vida que es la libertad de tiempo la libertad financiera la libertad geográfica el disfrutar con tus hijos con tu esposa o con quien quieras disfrutar pero disfrutar porque si no no tiene sentido para qué crecer y no disfrutar yo ayer hace un par de días y te quiero ver tu punto de vista coloqué creo que fue un Reels o algo así donde decía que muchos entrenadores en el lado espiritual buscan mucho el sacarte el ego es que tienes que quitar el ego y yo coloqué un post diciendo para mí no tienes que quitar porque para empezar es imposible porque el ego eres tú entonces muchos espiritistas salieron de que no es que el ego y que si lo quitas y no sé qué ¿qué opinas de la psicología? me gusta mucho la psicología hay muchos lados espirituales y muchas ramas pero yo no soy psicólogo pero tenemos un centro de investigación nos dice Aguias Tuti ahorita sacamos nuestro libro pronto ahí tenemos psicólogos felicitaciones y sacamos un libro que se llama la ciencia del logro hablamos de hábitos y me gusta mucho estudiar estudiar toda la parte psicológica no doy terapia psicológica ni mucho menos pero me gusta mucho la psicología entonces yo dije pues no es que no ocupa sacar el ego no lo puedes sacar es imposible sacarlo no te puedes despegar del ego ¿qué opinas tú? ¿cómo lo ves tú? porque me queda claro que depende de la rama psicológica que agarres pues tienes diferentes miradas sí yo te voy a dar la mía yo he ido aprendiendo también Mau porque en algún momento sí he entendido que el ego te estropea muchas cosas cuando tú te dejas llevar por el ego para todo cuando te identificas eso es realmente lo que sucede te identificas con eso ese ego esa imagen de ti mismo que tú te has hecho de yo tengo que ser esto yo soy lo otro no me pueden hacer esto no me pueden quitar lo otro no me no y te pones a que te separa del resto por así decirlo que te hace único por ahí está un poquito el ego lo que yo he entendido a través de también mi propio camino porque por supuesto aquí todos estamos en el camino es que lo mejor es aprender a observarlo a cuestionarlo a aprender a darle el papel que debería tener y no es el jefe precisamente y entonces cuando vas aprendiendo a observar tus pensamientos que son un poco el reflejo de ese ego que se ha ido construyendo durante años empiezas a tomarte la vida de una forma diferente porque sabes que eso no eres tú no es pelearte con el ego es aprender a verlo como ese niñito berrinchudo que todos tenemos o niñita berrinchuda que todos tenemos dentro que quiere llamar la atención que quiere tener la razón que quiere entonces yo puedo estar con alguien que tener una discusión y no y no tener que o no que como se dice lo estoy diciendo mal o no sentir esa necesidad de tener que tener que tener la razón valga redundancia pero sino poder entender que es un punto de vista que no me está atacando que puedo yo aportar algo que a lo mejor me toca solo callarme y escuchar eso es lo que yo he ido aprendiendo como a como a observarlo escucharlo hasta reírme de él a veces a veces a veces me sale con unas historias yo es que hace cada tontera ¿no? sí sí pero entonces es como que te hace su amigo de alguna forma y eso y eso no puedo decir si le quita poder o no pero al menos al menos te da más poder a ti creo yo a nuestra verdadera a nuestro verdadero ser te da el poder de la conciencia donde tú decides exactamente vamos a llamarle puede ser un superpoder la conciencia sí total totalmente pues por ahí va mi relación con mi ego sí lo que yo lo que pasa es que muchos que de repente focan de que no que tienes que quitar el ego lo tienes que sacar de ti y todos y digo pues ¿cómo? o sea mejor aprendo a relacionarme con él y de repente me río de repente lo escucho y de repente lo tengo que callar de repente hasta me tengo que pelear con ella cállate déjate de tonteras pero entender de hecho algunos psicólogos dicen pues imagínate que es alguien que está hablando pero que no eres tú exacto entonces está interesante esa mirada también está hablando él está hablando el ego pero no soy yo está hablando Juan Pedro María pero no soy yo decido o no decido escucharlo oye Tuti déjame hacer una publicidad no sé si sabías yo tengo una fundación que se llama Monstritos AC donde nosotros vamos a las escuelas de muy bajos de problemas de muy bajos recursos problemas graves la verdad pedimos autorización a la Secretaría de Educación Pública nos metemos a la fundación con psicólogos con coaches gente y trabajamos durante un año con programa de valores en los niños es una fundación 100% sustentada por iniciativa privada no tiene nada que ver con gobierno ni mucho menos y del 23 al 30 de abril vamos a tener la semana Monstritos eso significa que vamos a abrir obviamente para que las personas puedan donar y ayudarnos a nosotros a ayudar a los niños cada centavo que la gente pueda poner pues ayuda a un niño ¿no? a trabajar trabajamos temas con psicólogos desde abuso sexual se ve cada cosa te doy un dato nada más para que te des una idea hemos bajado los índices de deserción escolar más de un 30% o sea los niños abandonaban la escuela y con nosotros en esas escuelas donde estamos dejan de abandonar entonces nada más decirle a la gente que estén atentos que pronto vamos a hacer la semana Monstritos y el que quiera dejar un peso o un dólar para nosotros es una bendición estamos 100% oficiales de hecho empresas como Home Depot nos redondea ¿qué quiere decir eso? que parte cuando tú redondeas tus centavitos ahí nos dan a nosotros capital somos una empresa muy una fundación muy seria muy responsable y lo único que buscamos es ayudar a través de la educación vamos a las escuelas a educar a niños en temas emocionales que lo necesitan pero siempre decimos en Monstritos que los futuros delincuentes están en las escuelas hoy y si no los trabajamos van a ser delincuentes o sea ¿por qué? porque vienen de sus familias delincuentes aspiran a eso ven eso viven eso y tenemos que ayudarlos para que no lo sean y es lo que estamos tratando de hacer a través de Monstritos así que nada nada más quería aprovechar dar aquí la publicidad por supuesto qué genial gracias por hacerlo luego la fundación está en Monterrey está preguntando pueden buscar ahí Monstritos AC en Instagram la pueden buscar pero bueno los que quieran ya después me contactan y ya los los llevamos para allá un centavo un dólar lo que sea es una bendición no se dan cuenta cómo ayudan así que bueno Tuti oye te quiero yo lo voy a decir aquí públicamente yo te quiero tener en Legendarios 2023 que es el 2024 Legendarios para lo que no sepas es un evento que hago anual y la quiero tener a Tuti tenemos una conversación pendiente ahí con tu esposo para poder llegar a esas conclusiones pero qué opinan ustedes la llevamos a Tuti al legendario ya nos enamoraste a todos sí pongan que sí pongan que sí ya nos enamoraste aparte es en Cancún bueno vámonos ojalá te podamos tener me encantaría en estos días para ir cuadrando ideas y cosas y todo pero me encantaría me encantaría tenerte aparte porque ya los ponentes que tenemos son hombres pero tenemos pocas mujeres entonces queremos más mujeres las mujeres tienen que levantar más la voz porque no hay tantas mujeres Tuti porque no hay tantas mujeres qué opinas tú porque no son yo creo que sí hay no pero son más los hombres en temas de conferencia coaching se me hace que son más los hombres o no o me estoy equivocando fíjate que como yo tengo mis amigis claro a lo mejor por eso yo tengo amigos tengo en la mente como a muchas amigas sí 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 mira la verdad es que yo creo que que aportamos cosas tan maravillosas y complementarias cada uno cada una y afortunadamente yo veo que el mundo también se está abriendo a recibir mensajes no sólo masculinos que posiblemente hace unos cuantos años digamos regresemos 10 años 20 años probablemente si eran más hombres pero pero me gusta siempre observar también que que habemos más mujeres no llevo la cuenta de cuántos tal vez sí tal vez no 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 estoy segura pero gracias por 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 notarlo y por también querer enriquecer tu círculo tu gente a donde tú llegas tus espacios también quizás tienen que ver como tú dices mis amigos yo veo más hombres porque son los que me relaciono más pero pero sí sí queremos queremos llevar alrededor de 5 mujeres entonces perfecto muy muy chingonas como tú así que ojalá puedas estar yo me apunto bueno tú muchísimas gracias por haber estado aquí me la pasé muy bien yo también yo quiero agradecerte muchísimo la oportunidad el momento tan agradable que pasé de verdad súper súper rica la plática contigo tu comunidad amorosísima muchas gracias y mi comunidad los que se han sumado a mi comunidad si no seguían a mauricio pues ahí está arriba dice mauricio benoist para seguirlo para aprender de él para contagiarse de su buena energía no sé él es una energía así como avasalladora pero encantadora también me gusta yo voy para adelante yo voy para adelante yo lo busco soy de proyectos soy de me gusta mucho decirlo disfruto pero bueno también sigan a tuti aquí están sus redes sociales aquí arribita gracias para que conozcan todo lo que hace está increíble lo que hace tuti tiene un carisma yo te admiro el carisma que tienes para hablar muchas gracias los que haces y si yo tuviera la mitad de la habilidad de tuti para hacer sus videos que hace te salen muy bien son muy divertidos gracias has encontrado una línea de comunicación hermosa y te felicito así que bueno te mando un súper abrazo que Dios te bendiga y seguramente pronto estaremos por aquí compartiendo nos vemos gracias a todos y a todas besitos Mau que estén bien chao chao nos vemos ay gente pues qué bonito qué bonito que bonita charra se puso increíble se puso impresionante oigan les recuerdo para todos los clientes el martes 18 de abril tenemos a las 7 pm el curso de storytelling gratis para ustedes y cómo construir hábitos sin volver a fracasar con Rorro Chávez el miércoles 26 de abril pónganse pilas porque este es gratis recuerden que una o dos charlas al mes tenemos completamente gratis es privada para todos los que son clientes de la marca Mauricio Benoist 18 de abril storytelling con Mauricio Benoist y 26 de abril con Rorro Chávez cómo construir hábitos sin volver a fracasar gracias raza les gustó les gustó recuerden que todos los miércoles a las 6 pm centro de México estaremos haciendo este tipo de live compartiendo con otras personas o hablando de diferentes temas así que escríbeme en privado y dime qué tema te gustaría que toquemos para compartirte y recuerden ir a este transformate con Mauricio Benoist en YouTube esta semana vamos a subir dos cursos uno que se llama mente abundante y otro que se llama cómo resolver problemas los cursos que subimos la semana pasada también estuvieron increíbles esta semana también estuvieron increíbles subimos uno de cómo bajar de peso así que ahí lo pueden ir a ver si tienes 2, 3 kilitos de más o 100 kilitos de más les mando un abrazo gracias por su tiempo que Dios nos los bendiga cuídense mucho bye bye gracias